Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches familia Veracruzana. Es lunes primero de febrero y estamos dando comienzo al informe número 309 de la actualización del coronavirus en la entidad. Así que como cada noche doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Pilar González Arroyo. Pero además les pedimos que nos ayuden a compartir esta información y que además nos ayuden a cuidar de su vida y su salud. Adelante doctora Espejo. Muchas gracias secretario. Buenas noches. Como todas las noches iniciamos con la información de los casos positivos a nivel nacional que es de 1.869.708. A nivel del estado se han estudiado 101.415 con resultado negativo 39.391. Sospechosos 10.845 y 7.126 pacientes han fallecido en diferentes municipios de la entidad. Respecto a los casos positivos ahora suman 51.179 residentes en 209 municipios de norte a sur del estado. 1.446 de ellos representan a los enfermos que pueden infectar a otras personas mismas, que pueden desarrollar los síntomas y presentar cuadros clínicos leves, moderados o incluso graves, o bien permanecer asintomáticos. Pero recuerden, pueden transmitir el coronavirus a otras personas. De ahí la importancia de tomar las medidas de protección básicas, estén o no enfermos. Enseguida les muestro los municipios que además de casos acumulados desde el inicio de la pandemia, son los que también están presentando casos activos. Como lo mencioné, son los que pueden contagiar a otras personas. En la zona centro, en Veracruz, los casos ascienden ahora a 10.641. En Jalapa ya son 3.777. Orizaba 2.983. Córdoba 2.716. Boca del Río 1.291. Río Blanco 886. Y Fortín 872. Iztazoquitlán con 716. La Antigua 648. Nogales 581. Medellín 555. Y Camerino Zeta Mendoza 405. Cuatepec 382. Alvarado 367. Mariano Escobedo 362. Perote con 323. Y Úrsulo Galván 299. Emiliano Zapata 269. Izhuatlán 228. Amatlán de los Reyes 194. Puente Nacional 185. Y Zongolica con 180. Paso de Ovejas 173. Rafael Delgado 152. Banderilla con 127. Actopa 123. Y Azacan con 104. La región sur Coatzacoalcos reporta ya 2.998. Continúa Minatitlán con 1512. Cozamaloapan suma 915. San Andrés Tuxtla ahora 586. Y Cozoleacaque 531. Tierra Blanca con 365. Tres Valles con 256. Nanchital 254. Las Choapas con 227. Aguadulce 215. Aguadulce 215. Acayucan 195. Y Lerdo de Tejada 191. Ahora Carlos Zacarrillo 175. Jaltipan 166. Ángel R. Cabada con 146. Isla 118. Ahora José Azueta 108. Y Santiago Tuxtla con 104. Y en el norte. Poza Rica ahora registra ya 3.302 casos. Le sigue Tuxpan con 1.539. Pánuco 746. Martínez de la Torre 650. Papantla 634. Y Coatzintla 470. Tihuatlán 395. Álamo Temapache con 208. Pueblo Viejo 146. Misantla 142. Tantoyuca 113. Chicontepec con 102. Utierre Zamora 102. Y Tlapacoyan con 102. Como lo hemos mencionado, los casos positivos a COVID-19 continúan presentándose en diferentes localidades de norte a sur. No se expongan a infectarse. Su cuadro puede complicarse y tener un desenlace fatal. Adelante, doctora Pilar González Arroyo. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. El semáforo de riesgo epidemiológico es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público y varía de acuerdo con el riesgo de contagio y propagación del COVID-19. Este semáforo está compuesto por cuatro colores. El rojo simboliza el máximo riesgo de contagio y propagación. En este color, las actividades no esenciales laborales están suspendidas y las comerciales esenciales solo deben trabajar con un 25% de aforo. El color naranja significa un riesgo alto. En esta fase, además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas catalogadas como no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento. El amarillo simboliza un riesgo moderado. En este, todas las actividades laborales están permitidas. Los espacios públicos abiertos se abren de forma regular y los espacios públicos cerrados pueden hacerlo con un aforo limitado y reducido. Por último, el color verde, que significa riesgo bajo. Aquí están permitidas todas las actividades, incluidas las escolares. Dicho en otras palabras y para que sepan el riesgo de contagio por coronavirus al que se exponen al salir de casa. En color rojo, el riesgo de contagio es máximo, por lo que se recomienda que no salgan de casa si no es estrictamente necesario, de preferencia solo por comida o medicinas. Una buena medida es utilizar las aplicaciones para compras. Recuerda limpiar todo lo que pidas y entre a tu casa. En color naranja, si pueden, quédense en casa. Recuerden que el riesgo de contagio continúa siendo alto. Las personas con enfermedades que comprometen su estado inmunológico deben intensificar las medidas preventivas y no bajar la guardia por nada. Color amarillo, el riesgo es medio. Significa que hay más actividades mismas que puede realizar siempre con precaución, con las medidas básicas de prevención, como evitar lugares aglomerados, siempre usando el cubrebocas y el lavado frecuente de manos o bien utilizar gel al 70%. En color verde, el riesgo de contagio es bajo, pero no significa que no puedan contagiarse. Ya se encuentran todas las actividades regulares y podemos salir con precaución y prevención, por lo que independientemente del nivel o color de riesgo del semáforo epidemiológico, es muy importante continuar con las medidas básicas para prevenir contagiarse de COVID-19. Hagamos de ellas una parte diaria de nuestro quehacer cotidiano, así que salgan lo estrictamente necesario. De preferencia, quédese en casa, toser y estornudar en el ángulo interno del brazo. Si salen, recuerden usar cubrebocas. Guarden la sana distancia de al menos un metro y medio de las personas. Eviten lugares cerrados y concurridos, así como organizar o asistir a reuniones. Eviten saludar de mano, beso y abrazo y lávense frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizan un gel antibacterial con alcohol al 70%. Gracias por su atención. Cedo el uso de la voz al Dr. Roberto Ramos Amor Lor, Secretario de Salud. Muchísimas gracias. Muy amables doctoras. Familia Veracruzana, esta noche quiero comentar con ustedes algunas situaciones que han derivado que pacientes con el virus SARS-CoV-2 agraven su salud. Necesitamos que ustedes, la población, estén muy atentos porque de eso depende que salven una vida. Hemos detectado que los pacientes con el virus COVID-19 acuden a recibir atención después de siete a diez días de comenzar los síntomas, esperando que la enfermedad pase. Acudan a recibir atención, vuelven a casa con algún medicamento o incluso con tanques y mascarillas para apoyar en su oxigenación. Lamentablemente, todos esos días que esperan en sus casas a que la enfermedad pase con esos síntomas es tiempo que los pone en un riesgo mucho mayor, inclusive llegar a un desenlace fatal. Por eso, respetables familias veracruzanas, somos insistentes en la petición de que a los primeros síntomas acudan a su unidad de salud o llamen al número de atención que cada noche les brindamos. Ya cuando sean evaluados por el médico especialista, entonces sabrán si pueden llevar el tratamiento ambulatorio en sus casas. Esto, claro, dependerá si se trata de síntomas leves. Pero ojo, mucho ojo, cada paciente que lleva tratamiento ambulatorio, igualmente es controlado por la unidad médica, que es la que se encarga de la vigilancia a fin de evitar que se agrave su condición. Una vez que la persona contrae el virus, familia veracruzana, pasarán entre cuatro a siete días para que este virus comience a provocar síntomas. Como dije, en algunas personas pueden ser leves, es más, casi imperceptibles. Pueden confundirse con cualquier otro malestar común. Sin embargo, si no hay el procedimiento correcto, van a contagiar a alguien más y muy probablemente no tengan la misma respuesta. El otro escenario es que los síntomas pueden comenzar leves y llevar tratamiento en sus casas. Pero como dije, esto bajo la vigilancia médica continua, porque en cualquier momento pueden agravarse. De ahí que lleguen pacientes de último momento a las salas de urgencia de nuestros hospitales con saturación de oxígeno de menos del 50%, lo cual es totalmente complicado. Hemos recibido pacientes con 30% de saturación o menos, con pronóstico verdaderamente fatales para la vida. Familia veracruzana, por favor, no permitan que eso pase. En su decisión está evitar muertes por no acudir a la unidad de salud. En todas se habilitaron los triage respiratorios, que son unidades para atender a los problemas respiratorios, para una correcta evaluación. Por eso nuevamente les pido encarecidamente que cuando tengan síntomas respiratorios o infecciosos, vayan a su unidad de salud o llamen al 800-0123-456 para que sean asistidos por personal de especialidades. Y por favor, protéjanse. Seguimos en alerta preventiva y de preferencia no salgan de sus casas. No aflojen las medidas preventivas. Recuerden que pueden consultar cómo está su municipio en coronavirus.veracruz.gov.mx Por hoy es todo.